no es que no quiera darte sino que no o sea no sé cómo explicarte está trabajando ahorita claro es que a veces paso un poquito ocupada y descansa no es que me canse sino que a veces como que me quita tiempo bien pero este tiempo dos minutos no tanto soy tu cliente yo te quiero mucho la gente se cansa de ver siempre lo mismo no se debería de ponte ya me entrevistaste como el racismo la discriminación que dicen eso que porque la gente no soporta a otros que trabajan que se vayan a la plata con realmente como usted usted aquí está el tremendo solazo pues te contaba que ayer fue el sol terrible el sábado el sábado es que el sábado fue feriado me fue bien el sábado sí pero lo que es hoy está viendo muy poca afluencia de vehículos si sabe más que lo normal pero ya la gente regresa y cuánto se ganó el sábado si quiero no siendo no estaba en de 120 como los feriados no son como antes ahora son mejores no la gente le da miedo salida porque de amigos en el año se llama para venezuela si no hemos pensado viajar pero no no te vaya no te vaya porque aquí tiene tu papá tenemos un terreno acá y tenemos pensado hacer una casa tu papá ecuatoriano y tu mamá tenemos una pelada para conseguirle para tu papá tiene que ser una buena mujer trabajadora yo quisiera extender mi raza esta venezuela como pues como tiene que meter ficha y si se pone aquí no se puede de carpeta ya pero no se puede meter carpeta porque ya no mucho currículo ya porque porque cuando uno está comprometido no usted está comprometida ya tengo mi pareja en colombia hay mujeres bellas también pero hay una cosa yo no lo hice el oso por si acaso yo no lo hice el oso más de la chance ¿y qué le decimos a su marido? no, yo sé que él es muy respetuoso, es un cliente mío y él siempre viene conmigo usted también lo que pasa es que yo no he querido grabar porque eso para no grabar todos los días tiene que gustarle ¿a qué no le gusta? no me gusta mucho Titi háblese ella es una niña sencilla, ella no le gusta tanto que graben al señor si no y a veces le hace comentarios, hay gente que como que hay otra vez para que le dé, para que le dé, no lea los comentarios, no lea, yo ya le dije que no lea los comentarios lo que pasa es que una persona desconocida, usted ha escuchado que un político hablan bien de todo político es malo, ¿sí o no? o toda persona que está en los medios es mala pero a usted le va a crecer la venta, ¿o no? si algo, si me creció para que decirme ya por ahí viene gente y me pregunta tú eres la chica que entrevistó Tili, Puerto Cholo también me ha preguntado bueno, saca tu ratito y ya termine la vez saca tu ratito, ves guapa y dije, porque yo creo que la entrevistó todos los días me lo voy a poner porque usted sabe que, le van a decir que no tengo tapado bueno, muchas gracias, un saludo para todos tus seguidores un saludo para todos dile que compren agua vengan acá a Rocafuertes frente a la Garita del Garo que compren agua no olviden, vengan a comprarme las aguitas de coco ya, chao que los bendiga, chao una vueltita para todos tus seguidores no, una vueltita no no, una vueltita una vueltita una vueltita gracias gracias gracias, que Dios me la bendiga chao mi amor, cuídate un gusto chao chao